Matrimonio en el penal. Solo dos parejas llegaron a casarse al interior del centro penitenciario de Huamancaca, ello debido a que uno de los novios participantes de la ceremonia masiva era casado. Matrimonio al interior del penal de Huamancaca Chico. Cuatro parejas fueron los inscritos, pero finalmente solo dos lograron casarse. Lo curioso de este hecho resulta que el novio de una de las parejas resultó con documento casado, el mismo que tuvo que abstenerse de casarse en esta oportunidad. Por otro lado, una pareja no se presentó a este matrimonio. En este hecho importante estuvo presente el alcalde del distrito de Huamancaca Chico. A partir de estos momentos los declaro casados legalmente. Felicitaciones. Felicidades a las parejas que ahora serán felices luego del matrimonio.